Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Lazarte, yo soy director de PeopleCrafter.com Soy psicólogo, soy psicoterapeuta, maestro y catedrático en distintas universidades de prestigio aquí en Perú. Quiero en primer lugar agradecerte por acompañarnos, por visitarnos, por seguir nuestras novedades y confiar en nosotros especialmente. A través de este video quiero explicarte una serie de pasos que tendrás que seguir para poder reservar tu cita de manera presencial o online con nosotros a través del website. Hemos buscado con todo corazón hacer un proceso sencillo, amigable y sobre todo autónomo para que puedas desarrollarlo a cualquier hora durante los 7 días de la semana. Nosotros creemos firmemente de que el servicio de salud mental, la paz, el bienestar psicológico que tanto necesitas, no tendría por qué ser un privilegio, sino también que debe de materializarse como un derecho fundamental de todos nosotros. Por esta razón hemos preparado este video para que bajo cualquier circunstancia se te haga sencillo, amigable, poder reservar con nosotros y así alcanzar la paz que necesitas. Bien, así es que te voy a explicar personalmente cómo se hace la gestión de la reserva, ya sea de manera presencial o de manera online. Y con ello, si tienes alguna consulta, por favor no tengas la menor duda de contactarte con nosotros. Hay unos canales de ayuda inmediata, ya sea a través de WhatsApp, ya sea a través del Instagram, en la página. De manera que cualquier persona puede darte la atención que necesitas para que recibas la atención, ya sea tu persona o alguna persona que tú necesites. Algún ser querido, alguna pareja y que todos puedan tener pues el bienestar que están buscando. Bien, así es que vamos a pasar directamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace pues para ingresar y acceder al servicio de PeopleCrafter.com? Muy sencillo. Vamos a ingresar a tu navegador de preferencia y vamos a colocar PeopleCrafter.com. Bien, tú vas a poder ingresar. Ahí está. Perfecto. Ahí se abre pues la página web. Y nosotros estamos yendo directamente al servicio de personas. Bien, vamos a ingresar a consultorio psicológico. Bien, y se va a desplegar la siguiente ventana donde vas a encontrar muchísimos descuentos. Casualmente, en estos momentos nosotros nos encontramos en CyberWow, ¿no? Que es precisamente una serie de descuentos, promociones que tenemos actualmente donde puedes acceder incluso al 25% de descuentos sobre nuestros servicios. Bien, voy a pasar a un cambio de cámara. Ahí está, para que puedas ver mejor y sobre ello recibir mejor la orientación. Bien, vamos a alejar un poquito el zoom para que se observe mejor la pantalla. Ahí está. Bien, ahí tienes la navegación. Y desde esta página, desde PeopleCrafter.com. Bienestar, guión bajo psicológico, ya puedes gestionar tu reserva, ya puedes hacerlo de manera presencial o online. Desde tu computadora, desde tu celular, desde tu tablet, desde cualquier dispositivo, ya sea Android o iOS. No hay ningún problema, puedes hacerlo. Así es que yo te voy a explicar más o menos cómo, para que no tengas ninguna duda. Y que al final puedas hacerlo de la mejor forma posible. Bien, vamos a iniciar, pues, de manera presencial. Bien, de manera presencial, tú puedes encontrar que aquí hay dos ventanitas. Una que es consulta presencial, la otra es consulta virtual. Vamos a iniciar con la presencial. ¿De acuerdo? Ahí está. Reserva tu cita presencial de la forma más sencilla y segura. Recuerda que aquí todo medio de pago está validado. De acuerdo, trabajamos con las plataformas más seguras de pago a nivel internacional. Bien, y vamos a elegir el servicio. Tú vas a clic aquí y automáticamente te va a desplegar una serie de opciones. Bien, vamos a acercar un poquito este menú para que se pueda observar mejor. Bien, ahí está. Creo que ahora sí se puede ver. Sí, en pantalla. Perfecto. Vamos a pasar a plano completo de la presentación. Vamos a ver. Ahí está. Cada vez puedes observar ahí que dice consejería de emergencia, psicoterapia para adultos, psicoterapia pareja, psicoterapia familia, orientación vocacional o incluso puedes obtener algún certificado de salud psicológica. Bien, si lo que tú estás buscando es un servicio de psicoterapia para adultos, lo que tienes que hacer es clic aquí exactamente y darle clic a continuar. Bien, es muy sencillo. ¿Te acuerdas que si tenías alguna duda podías comunicarte con nosotros? Claro que sí, para eso tienes el botoncito que está aquí, de acuerdo, que son los canales de ayuda tanto del WhatsApp como del Instagram. Así que cualquier novedad, no hay que quedarse pues con la pregunta ahí en el tintero, lo puedes hacer tranquilamente. Bien, cerramos aquí. Muy bien, muy agradecido el botoncito. Y ahora vamos a ver, pues nos ha desplegado un calendario. Bien, vamos a imaginar que queremos reservar, no lo sé, el día martes. Tengo urgencia, bien, quiero reservar y tengo todos estos horarios disponibles. Mira que bien, entonces yo puedo acondicionar mi pedido según la necesidad que tengo. No tengo que contactarme con nadie directamente, puedo hacerlo yo por mi propia cuenta. Entonces voy a imaginar que tengo tiempo pues en el almuerzo, ¿no? De 1 y cuarto a las 2 de la tarde tengo esa disponibilidad de tiempo. Puedo hacerme un momento. Bien, ¿puedo hacerlo a las 3 y media? Claro que sí. Puedo hacerlo a las 4 y cuarto. Claro que sí. Hay un montón de horarios que tú puedes acceder con total tranquilidad. Vamos a acceder de 4 y 15 a 5 de la tarde. Muy bien, damos clic a continuar. Y me va a desarrollar esta ventanita que puedes observar aquí. Bien, psicoterapia para adultos. El nombre del especialista, en este caso quien habla. El 12 de julio del 2022 la fecha. La hora local, 4 y 15 de la tarde. La ubicación, sede de San Borja. Bien, vamos a colocar entonces mis nombres. Imaginemos pues que me llamo Teresa Ocampo. De acuerdo, completo aquí mi correo. Tere Ocampo arroba gmail punto com. Es muy importante que sea un correo de gmail. Bien, luego vamos a ver por qué. Y bueno, coloco mi número celular. ¿No es cierto? 9-81-55-55-25. Bien, entonces ya está. Verifico. Son 3, 6, 9 dígitos. Muy bien. Yo no estoy en los Estados Unidos. Voy a colocar pues mi... ¿Dónde estoy? Vamos a ver. Que me ayude un poquito la plataforma. Vamos a ver. Aquí está. ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? ¿Dónde está Perú? Vamos a ver. En este caso yo estoy desde aquí. Ahí está. Muy bien. Marco la banderita peruana. Bien. Y me sale automáticamente. La... Pues bandera. ¿No? Y... Oh, se ha borrado mi número. Entonces, justamente porque cambié la banderita. Ahí ya está. Muy bien. Listo. Ya lo tenemos listo. Y ahí me sale el precio base. De acuerdo. Y... Bueno. Si hay algún cupón vigente. Lo utilizo. Lo coloco exactamente aquí. De punto de partida. Cualquier servicio que nosotros desarrollamos. Por ser la primera ocasión. Puedes recibir un descuento del 10%. Y para eso tienes que colocar tu cupón de gracias. Bien. Vamos a validar si el cupón está operativo. Vamos a ver. Puede ser que sí. Puede ser que no en este momento. Vamos a verlo. Pero sí. Hay un descuento del 10%. Lo cual hace que de un precio de 24 dólares 99. Se te descuente 2 dólares y medio. Con lo cual quedaría pues el servicio en 22 dólares 49. Eso en moneda peruana es con dificultad superior a 80 soles. 70 soles es un precio de una consulta. Digamos en una clínica. En un servicio particular. Digamos bastante competitivo. Porque la mayoría está pues atendiendo. Por el precio mayor a los 35 dólares. 40 dólares en algunos casos. Así que nosotros lo hemos puesto de una manera bastante sociable. Bastante cercano pues a lo que cualquier persona puede pagar. Bien. Recuerden que por ejemplo por campaña de CyberWow. Tenemos 25% de descuento. Si tuviéramos en la campaña de CyberWow. ¿Cuánto sería profesor? Vamos a ver. Vamos a ver si efectivamente cuánto me carga. Bien. Ya me carga. No me carga solamente 2 dólares y medio. Sino 6 dólares con 25. Y ya el servicio me saldría pues súper súper cómodo. ¿No? Entonces. ¿Qué más puedes esperar? Das clic a confirmar. La plataforma comienza a procesar tu pago. Y miren. Ahí te sale un poquito los datos de la reserva. El precio. ¿Cuánto es lo que tienes que pagar? Y das finalizar compra. Das finalizar compra. Y te va a pedir pues información de pago. ¿De acuerdo? Teresa Ocampo. Bien. ¿De qué país estás escribiendo? ¿De Perú? ¿No es cierto? La dirección exacta. Puedes colocar tu dirección. Avenida del Bosque. Vamos a ver. Avenida del Bosque. Muy bien. 5.50. San Borja. Bien. ¿Alguna referencia que uno desee colocar? ¿No es cierto? Podemos colocar referencia. Cuartel General del Ejército. Bien. Entonces. ¿De qué ciudad? De Lima. Asegúrate de colocar adecuadamente todos tus datos. Bien. Y ahí está. Espectacular. Ahora. Llegó la hora de pagar. Bien. Uno para reservar una cita. No necesita usar Yape. Uno necesita usar Plin. Uno puede pagar con cualquier medio de pago. Desde cualquier lugar del mundo. ¿De acuerdo? Tú tienes un familiar en el extranjero que quiere pagar por tu consulta. No hay ningún problema. Lo puede hacer. Bien. ¿Cómo? Utilizando PayPal. O puede utilizar su tarjeta de crédito y o débito. ¿De acuerdo? Puede utilizar cualquiera de las dos vías o métodos o recursos. O medios de pago. Imaginemos que va a ser con tarjeta de crédito y débito. Uno coloca pues los números de la tarjeta. Ahí está. Son exactamente 16 números que están en la parte delantera de la tarjeta. La fecha de vencimiento. El código de seguridad que generalmente está al reverso de la tarjeta. Que son tres dígitos. Lo colocas allí. Si fuese el caso de una tarjeta pues de crédito. Tienes que colocar si lo deseas en cuotas o no. O si deseas un pago diferido. Si no, no hay ningún problema. Lo dejas tal cual. Y le das realizar pedido. Bien. Una vez que está toda esta información. Por obvias razones no podemos colocar en estos momentos los datos de una tarjeta de crédito. Pero serían obviamente los tuyos. Todos son completamente seguros. Aquí tenemos un candadito que habla específicamente sobre la seguridad del sitio. Paypal es una de las plataformas más seguras que existen en el mundo. Así es que no hay ningún problema para que puedas desarrollar tu pago. Bien. Si es que de hecho quieres pagar con Paypal. Este botón te dirige directamente al sitio de Paypal. Y si deseas pues pagar con tarjeta de crédito y o débito. Se va a reportar a través de Visa o Mastercard. Bien. Entonces, ¿qué tal? Una vez que hayas realizado este pedido. Te llega una información al correo electrónico que has reportado. Por eso es muy importante que verifiques. Que este pago y este correo sea veraz. Sea correcto. Y con ello ya estaremos listos. Plenamente funcionales para poder recibir pues la atención que estamos esperando. Ya sea para mí. Ya sea para algún ser querido. No hay ningún problema. Puede reservarse de una forma muy, muy, muy amigable. Y con ello puedes recuperar la paz, el bienestar que estás buscando. ¿Qué te pareció fácil, difícil? Házmelo saber en los comentarios. Igual, si tienes alguna consulta, sabes que puedes comunicarte con nosotros. Y cualquier novedad estaremos más que dispuestos a poder ayudarte. Bien. Para mí ha sido un gusto. Nuevamente, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Muchísimas gracias por atenderte. Y puedes recibir la orientación que necesitas. Un tema más. Se nos estaba olvidando. ¿Qué pasa cuando la consulta es online? Muy sencillo. Es exactamente el mismo proceso. Solamente que cuando ya hayas hecho la reserva, te va a llegar directamente a tu correo de Gmail, el enlace, la hora, todo. Todos los detalles de tu reserva, incluso va a estar agendado en tu cuenta Google Calendar, en tu agenda, en tu calendario de correo institucional, en tu correo personal, la agenda que vas a tener con nosotros. A la hora indicada, a la hora prevista, va a llegar, pues, el especialista a atenderte a través de Google Meet y la atención se va a poder realizar de la manera más eficiente posible. Entonces, si es de manera presencial, es en nuestro consultorio de San Borja, en Lima, Perú. Y si estás, pues, en algún otro país, si estás, pues, en la expectativa de desarrollar alguna atención online, ningún problema. Nos apoyamos en Google, que es por todos conocido. Bien, si es en materia de pagos, podemos hacerlo a través de Visa, de Mastercard, utilizando PayPal. Es decir, mucha seguridad para que al final tú puedas estar tranquilo de que el servicio va a ser desarrollado de manera plena, segura y, sobre todo, sumamente confiable. Bien, cualquier novedad, nuevamente, nos puedes escribir, te puedes contactar con nosotros, estaremos más que encantados de poder ayudarte. Soy Luis Lazarte, director de PeopleCrafter, y cualquier duda o sugerencia estaré dispuesto a poder atenderte personalmente. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Chau, chau.